Tal vez fallé, pero recuerdas esas noches Estoy yo en mi cama hasta el amanecer Sé que no puedes olvidarme Sé bien, sigues mirando las fotos de antes Amigos con derechos, lo sabes Pero... Baby, vente ahorita, pa' ver tu carita Cero sentimientos porque eso no quiero ahorita Quiero regalar mi corazón por repestarte Pero a veces yo no niego No tuve sentimientos del comienzo Yo sí te quiero amar Pero hay veces que solo quiero jugar Una relación no quiero yo tomar Después de terminar Me prendo un gallo y me pongo a pensar Momentos que tuvimos en la oscuredad Pero primero tienes que dejar Probar tu cuerpo una vez más Baby, vente ahorita, pa' ver tu careta Cero sentimientos porque eso no quiero ahorita Quiero regalar mi corazón por repestarte Pero a veces yo no niego No tuve sentimientos del comienzo Yo sí te quiero amar Pero hay veces que solo quiero jugar Una relación no quiero yo tomar Después de terminar ¡Gracias! Gracias por ver el video